Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el link a su página en la descripción, por favor apoye el materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a comienza el cap. Capítulo 37. Puerta al cielo parte 2. Capítulo 36. Puerta al cielo PT. 2. Hola a todos. Me alegro mucho de que les haya gustado el comienzo de este universo, también, muy feliz de que muchos de ustedes hayan aprobado Stargate. Solía ver la película todo el tiempo mientras crecía, incluso los programas, siempre me apresuraba a casa para ver los episodios más nuevos en la televisión. Ahora, a las reseñas mis amigos. 2. Alex del 27. ¿Quién dijo algo sobre uno? Chimamire 009. Parpadea no tengo idea de lo que acabo de ver. ¿Qué es esto? Fonitzuareouse Productions. No, no está relacionado con Jaune de esa manera. Solo me estaba burlando de cómo se parecen tantos personajes de fondo en rubí. Siempre me pareció raro, y quería divertirme un poco con eso. También en este punto, cualquier personaje nuevo que comparta un parecido con Jaune, la audiencia asumirá rápidamente que es su hijo. Quería jugar con eso y mostrar que incluso si se parecen a él, eso no prueba automáticamente que sean suyos. 2. Señor Autor 97. Sí, lo harán. Lo único en lo que estoy indeciso ahora es si hago que aparezcan cuando tengan 8 años o 2. Realmente, una sacudida en este punto. 2. Black Pantone 247. Hay un pensamiento. Aunque ninguno de los arcos de ninguno de los lados fue eliminado. Simplemente, dejaron de pelear cuando vieron cuántos de sus números se perdieron. Por supuesto, esto fue después de la batalla final, y los últimos líderes enemigos fueron asesinados, pero aún así. La gran herejía suena un poco demasiado agresiva para dos pueblos, que intentan volver como uno solo después de una gran guerra, como el norte después de la guerra civil de Estados Unidos que no quiere alienar al sur. 3. GGWP Dragon. Nunca jugué los juegos, así que realmente no puedo entrar en esa serie, lo siento. 4. Wolfan 21. Sí, no voy a permitir que algo así suceda bajo mi supervisión. No tendría sentido de todos modos, quiero decir, con Ruby como madre barra tía, los niños tendrían un seguro de armas perforado en sus cabezas. 5. Además, ¿quién dijo que no habrá drama? Puede que no esté tanto en la visualización, pero estará con la audiencia. Mamazaki. No soy realmente fan de ese tipo de películas. Intenté ver Rocky una vez, pero me aburrí y cambié de canal. Puede que me critiquen por eso, pero es verdad. Nunca podría entrar en él. Invitado. No estoy familiarizado con eso. Codequeas nunca me llamó la atención mientras crecía. Cansado cascarrabias. Es verdad. En cuanto a los dioses, bueno, es por eso que los arcos son tan inflexibles en la protección de los faunos. No porque los hermanos los hayan creado como una extraña prueba para la humanidad, no me sorprendería, los idiotas, sino que en las eras anteriores, faunos nunca existió. Hubo la primera edad con los antiguos y su conocimiento avanzado, luego la segunda edad con los humanos y la magia. Ahora la tercera edad con aura y polvo, pero ¿qué pasa con la gente? ¿En qué se diferencian de los dos anteriores? No pueden ser humanos, tuvieron su momento. No pueden ser los arcos, son reliquias de las primeras edades. Lo que es diferente es la introducción del faunus. Los arcos creen que se supone que deben ser el siguiente paso en su evolución, considerando los sentidos avanzados que tienen todos los faunos, y los diferentes en cada subvariante diferentes animales, tiene sentido que ellos piensen eso. Por lo que el clan ha estado tratando de protegerlos, como sus sucesores, en caso de que algo les sucediera. Eh, pensarías que sí, pero con el mundo en paz y sin nadie que los desafíe, los arcos se han estancado, gobernan el mundo y los Grimm se han ido, crear mejores armas no sería un gran problema. La prioridad para ellos. Entonces, los Hornets son realmente los luchadores más avanzados que tienen los arcos en este momento. A pesar de su edad, los sistemas son mejores y pueden volar por el espacio, pero sigue siendo el mismo marco. Esos tres respetan la fuerza, y tener a alguien que pudiera hacerles frente sin miedo los haría menos antagónicos, además, su resistencia los obligaría a aceptar de todos modos, si no quieren estar constantemente en sillas de ruedas. MMM, eso es cierto. Supongo que la guerra civil de Arcadia se mantendrá entonces, directa y al grano. Invitado. Gato de dibujos animados. Trevor Anderson. No tengo idea de quiénes son estas personas, pero Revenge of the Arts ya terminó. No existe un verdadero remanente pacífico, esa es una realidad imposible. Este mundo actual es el más pacífico que jamás haría, paz barra unidad mundial, sin Grimm, sin hermanos para joder las cosas, e incluso eso está a punto de cambiar, si tienes algún conocimiento de Stargate, sabrás lo que yo significar. Todo futuro posible tiene este resultado o uno similar. No importa en qué se convierta el futuro inmediato, ya sea que Jaune haga tareas buenas o malas, casi siempre se remonta al universo Stargate y más caos. Es inevitable. Nuevamente, muy feliz de que hayan disfrutado de este universo. Espero que disfruten este capítulo, tengo una pequeña sorpresa aquí. Ahora, sigamos con el espectáculo. Descargo de responsabilidad en el prólogo. Después de escuchar esa noticia, las reacciones fueron predecibles. Los héroes vitorearon, mientras que los villanos maldijeron. Los Grimm fueron destruidos. Otra vez. Los miembros de ambas facciones pensaron por razones diferentes. Tomó un tiempo, pero los vítores y las maldiciones finalmente cesaron y la visualización continuó. La escena cambia para mostrar un automóvil conduciendo por una carretera larga y sinuosa antes de detenerse en un puesto de control militar frente a lo que parecía ser la ladera de una montaña o una gran colina. Se acercó a la entrada vigilada y las puertas se abrieron ante él mientras los sentinelas saludaban. La pantalla pasa a mostrar la mano de un soldado pasando su tarjeta de identificación a través de un escáner frente a un ascensor, el nombre visible como Mayor Adams. Permitió un pitido con calma mientras verificaba su identidad. La pantalla retrocede para revelar al mismo soldado que saludó a Adrián cuando entra al elevador y presiona el botón para el nivel vigésimo octavo. Esperó un segundo antes de que Adrián entrara, parándose junto al hombre mientras sonreían a modo de saludo, antes de que Adrián estornudara violentamente. Adams hizo una mueca. ¿Frío? Preguntó mientras retrocedía por si acaso, no queriendo enfermarse también. Adrián niega con la cabeza mientras saca un pañuelo y se suena la nariz. Alergias. Él sonríe tímidamente, siempre sucede cuando viajo. Eh, parpadeó Terra, sabes, olvidé por completo que él tiene eso. Miró a su hijo, quien miró hacia atrás y le dio un pequeño saludo. Me pregunto por qué no estaba estornudando cuando llegamos aquí por primera vez. Jack levantó una ceja. ¿De verdad crees que permitiría que sucediera algo así? El Nexus lo hace para que las enfermedades no sean un problema. De acuerdo, fue para que no me enfermará, pero mejor no mencionar eso. Las puertas del ascensor se abren y ambos salen. Adams mantiene la puerta abierta para que Adrián pase primero. Ahí tienes. Klein. Qué buen joven. Salen y pasan junto a otro personal que deseaba usar el ascensor. Adrián saluda nerviosamente a los demás cuando pasan, el personal le devuelve el saludo cuando entran. Mientras los dos caminan por el corredor principal, un fauno masculino y una mujer humana que llevan tabletas se precipitan hacia ellos. Doctor Arco. El hombre pregunta mientras se ponen en marcha. Adrián asiente, hola. El sonríe, Dr. Drake Ramuray, encantado de conocerlo. Uno, Drake le ofreció una mano para estrecharla, que Adrián aceptó de buena gana. Adrián miró a su alrededor, ¿qué es este lugar? No sabía dónde estaba, aunque sentía que se parecía a donde trabajaba su madre. Terra. Se ve similar, le daré eso. La mujer sonrió. Silo de misiles nucleares. Sapron sintió que se le tensaba la columna cuando Altaní y Robin palidecieron. Ante la mirada incrédula y temerosa del joven, ella sonrió y sacudió la cabeza. Ahora no se preocupe, se ha convertido por completo. Doctora Pamela Ivey, pero puede llamarme Pam. Dos, ella también ofreció una mano para estrecharla. Ruby parpadeó. ¿Qué es un silo de misiles nucleares? Ella sabe lo que es un misil, pero no lo que significa nuclear. Robin se estremeció, su madre levantó una ceja y respondió. Es un arma de gran poder destructivo. Capaz de acabar con una ciudad entera en un destello de luz. Todos la miraron con horror, algunos se preguntaron por qué los Arcs incluso crearon tal cosa. Entonces recordó el holograma del Gran Lobo, y su propósito, y se dio cuenta de que los Arcs siempre habían estado innovando y mejorando el arte de la guerra durante siglos. Salem se sintió un poco aturdido, pero orgulloso del logro de los Arcs. Ni siquiera Mahid tiene el potencial para causar tanta destrucción tan rápido. Se lamió los labios secos y miró a la chica asustada. ¿Y cuántos de estos misiles hay, querida? Quería saber si podía usarlos para amenazar a Ospin por las reliquias. Ospin y James pensaron lo mismo, porque se preguntaban cómo destruir estas armas de manera segura. Sin embargo, Robin negó con la cabeza. No lo sé, ¿una docena tal vez? Es difícil saberlo ya que el clan nunca tuvo una razón para usarlos. Eso hizo que todos los héroes y más de unos pocos villanos suspiraran de alivio. Los Arcs nunca sintieron que estos misiles fueran necesarios. Pero, ¿cómo asegurarse de que nunca lo hagan? Si bien Salem estaba un poco decepcionada por los bajos números, sintió que una docena sería más que suficiente para sembrar el caos entre sus enemigos. Jack negó con la cabeza mientras ocultaba una mueca. Tontos, los Arcs tienen mucho más que eso. Adrián sonrió, hola. Miró el cabello verde oscuro y pensó. Sí, eso tiene sentido. Pan sonrió al captar la mirada. Hola. Adams llegó al final del corredor, donde abre puertas dobles con la etiqueta Laboratorio de Investigación con un letrero más pequeño que dice solo personal autorizado. Entraron, donde ven las piedras de cobertura que se encontraron al comienzo de la visualización. Mercurio parpadeó. Oh, así que supongo que esas rocas eran importantes. Trató de olvidar todo el asunto de los misiles y concentrarse en algo que no fuera tan peligroso. Sintió que un montón de rocas era el boleto. El joven se detiene y mira las piedras con asombro, para diversión de los demás. Aquila atraviesa las puertas y se acerca al joven atónito por detrás con una sonrisa. Buenos días, señor Arcs. Adrián gritó sorprendido, con la mano sobre su corazón mientras se daba la vuelta en estado de shock. No hagas eso. Parpadeó, oh, hola. Dijo, tratando de disculparse por su comportamiento anterior mientras ignoraba a los demás que se reían a un lado. La anciana negó con la cabeza, con la sonrisa todavía allí. Bienvenido a nuestro pequeño rincón del mundo. Ella le da la mano. Me alegro mucho de que hayas decidido unirte a nosotros. Ahora no tendré que lamentar haber desperdiciado mi dinero en ese boleto. Adrián miró de Aquila a las piedras de la cubierta con asombro. Esto es, eh, sonrió como un niño emocionado. ¿Dónde encontraste esto? Aquila se rió entre dientes, complacido con su curiosidad. Meseta de Giza, a 25 millas de Memphis. 48 V. Sapron se rascó la cabeza, no tengo idea de dónde es. Sintió que una sensación de temor se apoderaba de ella. La abuela me mataría si escuchara eso. Altaní negó con la cabeza, de acuerdo con su tía. A Terra no le importaba eso, solo estaba feliz de ver a su bebé tan emocionado. Él realmente ama su trabajo, ¿no es así? Ella sonrió, contenta de saber que su hijo crecería para trabajar en un trabajo que claramente disfrutaba. Adrián sintió que se le cortó el aliento, nunca había visto algo así antes. Adeó. Pero, ante eso, Aquila se rió. Jaja. Por supuesto que no. Nadie lo ha hecho. Adrián se acerca y toca la piedra. Tiene claramente un milenio de antigüedad al menos según el nivel de erosión. Drac aprovechó ese momento para explicar sus hallazgos. Ahora hay dos líneas de jeroglíficos. Señala la sección interior una vez que llamó la atención del joven Ark. Ahora, la pista interior tiene las figuras clásicas, pero la pista exterior es como el catucho en el centro. Tiene una escritura que no se parece a nada que hayamos encontrado antes. Adrián retrocede para ver mejor. Entrecerró los ojos al notar algo extraño. Estos no son jeroglíficos. Podría ser alguna forma de hierático o tal vez cuneiforme. Ospín y Glinda quedaron impresionados. Bueno, coloreame impresionado. El joven Adrián logró detectar la diferencia con solo un examen superficial. Dijo el primero, obteniendo un murmullo de acuerdo del segundo. Los padres de Adrián se sintieron orgullosos por el cumplido del director. Su chico sonriendo mientras se sonrojaba con un poco de vergüenza. Panasiente, impresionado por la rapidez con la que se las arregló para darse cuenta de eso. Sí. Adrián se acerca a una pizarra y ve que los jeroglíficos estaban escritos allí, así como otros escritos para demostrar que se han traducido, al menos en parte. Frunce el seño, ya detectando errores en las traducciones. Bueno, la traducción de la pista interna es incorrecta. Debe haber usado a Budge. No sé por qué siguen reimprimiendo sus libros. Y yo soy considerado el AC. Eso es una mierda, Zapron. Lenguaje, joven. Comienza a borrar parte de la traducción. La mandíbula de Drake cayó levemente ante la acción del joven, antes de levantar una mano mientras intentaba detenerlo antes de que Aquila lo detuviera. Di disculpe. ¿Qué qué estás haciendo? Hemos usado todas las técnicas conocidas. Adrián, llenando algunos espacios que faltan, finalmente se da la vuelta y señala un símbolo aún sin traducir. Esa es una palabra curiosa para usar aquí, ¿eh, qué ve? Un poco confundido, el fauno dijo. Sí. El doctor más joven asintió y se volvió hacia la pizarra, y volvió a corregir la traducción y llenar los espacios en blanco. Luego un adverbial set gemenef con un sujeto hendido. Sellado más enterrado. Anotó sus traducciones, sin perder el ritmo mientras agrega las palabras a una sección sin traducir de los jeroglíficos. Tacha altaudes. Coco silbó. Vaya, míralo irse. Es como un doctor o obleg más comprensible. Los estudiantes no podían creer la facilidad con la que Adrián corrigió y completó la traducción, como si hablara el idioma toda su vida. Cada vez más, los directores esperaban que el niño ingresara a sus escuelas. Salem estaba arrullando por dentro mientras veía al joven aparecer como un charlatán. Ella parpadeó. Realmente necesito averiguar por qué me siento así. Indignado por la facilidad del trabajo del joven, Dracke vuelve a intentarlo. Di disculpe. ¿Qué qué estás haciendo? Adrián, sin mirar atrás, dijo. Eso no es ataudes. Simplemente ignoró a Dracke, murmurando para sí mismo mientras tachaba las palabras por siempre hasta la eternidad y las reemplazaba por por todos los tiempos. Para siempre. Sacude la cabeza un poco con incredulidad. ¿Quién diablos tradujo todo esto? Aquila y Pam se volvieron hacia Dracke. El hombre tragó saliva ante las miradas. Uh, yo lo hice. Nora. Oh. Vuelvete destrozado. Adrián dio un paso atrás para ver sus correcciones. Suspiró. Bueno, esto debería decir. Un millón de años en el cielo es Ra, Dios del Sol, sellado y enterrado para siempre. Mira las últimas palabras y niega con la cabeza. No es puerta al cielo. Su, tachó la etiqueta y la reemplazó con la suya. Puerta. Estelar. Tres. Los estudiantes se pusieron de pie y aplaudieron el trabajo del joven. Maldita sea, eso fue increíble. Jan sonrió mientras veía al hombre mostrar a sus nuevos compañeros de trabajo en su primer día. Penny asintió. Lo admito, eso fue extremadamente satisfactorio de ver. Ella sonrió, y verlo traducir el idioma en cuestión de momentos, realmente inspirador. Los profesores aplaudieron, todos pensando lo mismo. Si alguna vez vio esto, Bart habría adoptado al joven en el acto. Terra y Sapron vitorearon cuando su hijo completó la traducción y abrazaron a su hijo. Oh, eres tan inteligente. Igual que tu mamá. Terra dijo efusivamente mientras Sapron besaba la frente del chico. Dicho chico no sabía por qué sus padres actuaban así. No es que se esté quejando, más bien le gustaba que lo mimaran así. Él solo sonrió y aplaudió. Creo que esto merece una recompensa. Sap sonrió. ¿Quién quiere algunos anillos de miel? Cuatro. Sin embargo, cuando dijo su golosina favorita, sus ojos se abrieron y brillaron como estrellas mientras comenzaba a babear. Sap se rió antes de pensar en el regalo. Apareció un cuenco con el líquido y se lo entregó a su feliz hijo. Disfruta cariño. Adrián aplaudió antes de zambullirse en su recompensa. Alice miró la colosina de su amiga con celos, antes de mirar a su mami. Linda vio esto e hizo lo mismo, su hija chilló alegremente antes de cavar también. Aquila se ríe al ver la traducción completa. Adrián un tanto presumido se vuelve hacia los demás, mientras Adams observa desde más lejos con los brazos cruzados. Bueno, entonces, ¿por qué los militares están tan interesados en las tablillas vacuanas de 5.000 años de antigüedad? Preguntó, como si lo que hizo no fuera gran cosa. Esmeralda. Tiene un buen punto, ¿por qué los militares se molestarían con algo enterrado hace tanto tiempo? Mi informe dice 10.000. Una voz irrumpió en la conversación y todos giraron la cabeza hacia la fuente, solo uno sonreía a quien estaba allí. Tío. Allí, afeitado y con el pelo más corto, se encontraba un sonriente Hauner con un uniforme de gala de las Fuerzas Aéreas. Estaba parado frente a la puerta con una tableta bajo el brazo mientras observaba a su sobrino favorito mostrar a los demás. Estoy muy orgulloso. 5. Muchas de las mujeres se sonrojaron al ver a Haune con un aspecto limpio y profesional. A algunos, como Ace y Winter, les encantó el aspecto, aunque no el afeitado. Young y Coco sangraron por la nariz cuando volvieron a ver a su hombre de uniforme. Aunque no tan ceñido como el otro, todavía se veía muy distinguido. Chibi Black miró a su novio y susurró. Será mejor que te consigamos una copia de ese uniforme. Ella mordió ligeramente el lóbulo de su oreja, causando que Chibi Haune tragara saliva mientras trataba de ocultar su sonrojo. James sonrió con aprobación, viendo las diversas insignias en su pecho y preguntándose cómo las había conseguido. Ahora hay un soldado ganador. Adrián y Alice, demasiado interesados en sus golosinas, no se inmutaron al ver a su tío barra papá de nuevo. Demasiado atrapado en la revelación, nadie captó la edad proyectada de las piedras de la cubierta. Adam se pará en atención. Buenas tardes, coronel. Haune le devuelve el saludo cuando se acercó y le da la tableta a Adams. Aquí la levantó una ceja. ¿Te conozco? Haune negó con la cabeza. Espero que no. Soy el coronel Haune Arc de la oficina del general Arthur. Me haré cargo a partir de ahora. Adrián, superándose al ver a su tío nuevamente después de varios años, parpadeó cuando lo que dijo primero volvió a él. Se volvió hacia Pam y, en voz baja, le susurró. 10-0-0-0. Eso es una locura, Pam. Quiero decir, la cultura vacuana ni siquiera existía. Pam asintió, lo sabemos, pero las pruebas sónicas y de radiocarbono son concluyentes. El hombre parpadeó ante la evidencia y miró las piedras. Bueno, estas son piedras de cobertura. ¿Había una tumba debajo? Ella negó con la cabeza mientras se frotaba la nuca. Oh, no, no, no. Pero encontramos algo mucho más interesante. Haune, después de conversar con Adams, se volvió hacia los dos. Disculpe. Perdón por la interrupción, pero esta información se ha convertido en clasificada. Se volvió hacia Adams. De ahora en adelante, ninguna información se transmitirá a personal no militar sin mi permiso expreso. Adams asiente con la cabeza en aceptación. Haune, después de asentir y sonreír de despedida a su sobrino, se da vuelta y se va. Drake traga saliva y se vuelve hacia su superior. Aquila, ¿qué está pasando aquí? La anciana frunció el ceño. No estoy seguro. Ella sale de la habitación, yendo tras el coronel en retirada. Pero como el infierno dejaré que esto pase sin luchar. María sonrió. Jeje, este tiene un espíritu de lucha. Algunos de los estudiantes asintieron. Haune caminaba por un pasillo cuando Aquila se acercó por detrás. Coronel Haune, creo que me debe una explicación. Dos en realidad. No se perdió su apellido, pensando que podría estar relacionado con su nuevo empleado. Haune se detiene y se vuelve. La anciana levantó un dedo. Primero, me dijeron que tenía completa autonomía. Segundo, ¿eres pariente de Adrián? Haune negó con la cabeza. Cambió de planes. Él la miró. Y es mi sobrino. Las madres recordaron como la anciana tenía una copia del registro del pequeño Adrián, y no podía sentir ninguna simpatía real por ella. Esa conversación fue demasiado perturbadora. La anciana igualó su mirada. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te trajeron a este proyecto? Preguntó ella, señalándolo con un dedo. Haune miró alrededor del corredor por un segundo, antes de volver a mirarla y suspiró. Estoy aquí en caso de que tengas éxito. Ren. Bueno, eso no es siniestro. Se aleja y Aquila gime con una leve frustración. La escena cambia para mostrar a Adrián exhausto mientras escucha una grabadora que detalla sus hallazgos hasta el momento en una mesa frente a las piedras de la cubierta. La mesa está cubierta con libros de referencia, papeles, tomos, incluso envoltorios de dulces y una taza de café. Se completó la búsqueda de jeroglíficos cuneiformes y predinásticos. No hay coincidencias. He agotado todo el material de referencia al comparar los símbolos en el cartucho con todas las muestras de escritura conocidas del periodo, antes y después. Todavía no hay similitudes. Suspiro nunca me van a pagar. Si bien el lapso de tiempo fue un poco confuso, y sus padres miraban preocupados por la apariencia demacrada, el final de la grabación de Adrián provocó algunas risas. Los estudiantes sintieron su dolor. Recordaron las largas horas revisando material para sus trabajos de investigación, tantas noches sin dormir. Todos saludaron al joven. Adrián apaga la grabación, bostezando mientras lo hacía. Se acerca a la cafetera para volver a llenar su taza, solo para encontrarla prácticamente vacía. Suspiro por supuesto. Lentamente sale del laboratorio arrastrando los pies como un zombie con la olla vacía en la mano. Un guardia sentado junto a un escritorio con los pies apoyados, y leyendo un periódico levanta la vista y comienza a amonestarlo antes de que Adrián le muestre su placa de identificación y el guardia se vuelve a concentrar en su periódico. María. Wow, qué espíritu. El joven cansado va a la fuente de agua y comienza a rellenar la olla. Reprimiendo otro bostezo, mira a su alrededor y se da cuenta de que la portada del periódico del guardia tiene un artículo titulado Orion de cerca con una fotografía de un cuarto de página de una constelación de estrellas. Deja de llenar la olla y se acerca lentamente al papel, como en trance. Muchos parpadearon ante el extraño comportamiento. Uh, dijo Nora, que uh, ¿qué está pasando aquí? ¿Está bien? Whitley se encogió de hombros, tal vez sea la falta de sueño. Su mente no debe estar funcionando de manera eficiente en este momento. Penny, que estaba cerca, asintió con la cabeza. Terra hizo una mueca, recordando las noches de insomnio constantemente reparando la torre de retransmisión en Argus. De repente sonrió al darse cuenta. Con el dinero que recibimos, no tendré que volver a trabajar en ese horrible trabajo nunca más. Deteniéndose al pie del escritorio, se toma un momento para mirar fijamente la imagen, antes de agarrar rápidamente la primera página de las manos del guardia y regresar corriendo al laboratorio. El guardia se sentó allí, parpadeando en estado de shock por lo que acababa de pasar. Ahora eso los atrajo para un bucle. Nadie esperaba que hiciera eso, y comenzaban a preguntarse si el joven estaba perdiendo la cabeza. La cabeza de Adrián aparece en la ventana de la puerta del laboratorio. ¿Puedo tomar prestado esto? Preguntó, su voz ahogada por la puerta frente a su cara. El guardia mira hacia atrás y parpadea de nuevo. Adrián levanta una mano y saluda, interpretando que se le ha dado permiso. Dentro del laboratorio, Adrián corre hacia su escritorio y toma un marcador. Destapándolo, comienza a llenar las líneas entre las estrellas en el papel. Levantando su trabajo terminado, sonríe. Luego gira y corre, sube la escalera frente a las piedras de la cubierta, y coloca el papel junto a uno de los símbolos misteriosos. La pantalla cambia para mostrar su dibujo y el glifo, siendo los dos una combinación casi perfecta. Orión. Susurra con una sonrisa mientras la pantalla retrocede para mostrar los otros símbolos. Los maestros quedaron atónitos al descubrir sus hallazgos. Eso es eso es imposible. Algunos pensaron que no podían creer lo que encontró Adrián. Los estudiantes vitorearon cuando vieron al joven descifrando las inscripciones. Vamos, Adrián. Nora y Coco levantan el puño. Adrián miró a los dos ante la mención de su nombre, pero al ver que no estaban hablando con él, se encogió de hombros y continuó para terminar los restos de su recompensa. Los villanos sintieron que sus mentes se estaban frenando. No sabían lo que acababan de ver, pero sabían que no iba a ser bueno para ellos. Los niños vitorearon el logro de su primo. La escena cambia para mostrar una toma exterior del complejo, que muestra que en realidad era una montaña. Allí, cuatro autos atraviesan la puerta antes de detenerse en la entrada de la montaña. Tan pronto como lo hicieron, varias personas salieron. La vista vuelve al interior de la base, donde Adam se apresura por un pasillo. Adrián sigue al hombre, con las manos llenas de grandes papeles enrollados y una taza. Se traga lo último de su café y deja la taza abandonada en una de las tuberías que bordean el pasillo, apresurándose para alcanzarlo. Amber. Eso se llama tirar basura. La escena cambia para mostrar una sala de reuniones repleta de varios oficiales militares, Drake, Pam y Aquila. Justo cuando estaban sentados, Adams y Adrián entran en la habitación. Adams intenta llevar a Adrián a su asiento, mientras el joven le sonríe a todos. Hola hola. Algunos de los oficiales asienten a modo de saludo mientras se sientan. Adams señala una silla y le sonríe al joven Ark. Aquí mismo. Aquila sonrió al joven de aspecto ansioso y señaló a un oficial que le dio a muchos en la audiencia terribles recuerdos. Adrián, me gustaría que conozcas al general Arthur. Un Arthur Ark mayor se le acerca y le ofrece la mano, que Adrián estrecha con entusiasmo con una sonrisa. Los estudiantes y profesores se estremecieron de miedo cuando resurgieron los recuerdos del otro posible futuro. Winter y Way sintieron que les dolía el corazón cuando vieron al hombre mayor con el símbolo del arco en su uniforme en lugar del diatlasian que conocían desde hacía años. James tragó un poco de bilis que amenazaba con derramarse y respiró hondo. Me alegro de que haya sido ascendido. A pesar de lo que sucedió en ese futuro, es un excelente oficial y realmente merece el rango. Whitley y Way yo asintieron mientras sonreían al ver al hombre. Nunca lo vieron participando en la orden 66, por lo que realmente no podían imaginarlo haciendo esas cosas. Por lo tanto, su visión del hombre no fue tan afectada como la de su otra familia. Los villanos también asintieron. Claro, nunca conocieron al tipo antes de esa masacre, pero lo poco que vieron fue prueba suficiente para demostrar que era un líder militar dedicado y respetado. Sinder y Salem, en particular, pensaron que podría ser útil tratar de traer al hombre al redil, uno copia de seguridad en caso de que sus planes para Haun y Art fallaran. Adrián miró entre los dos. Hola. Luego parpadeó. Oh, cierto. General. Arthur sonrió antes de moverse a su asiento. Adrián trata de dejar sus cosas, asintiendo a otro militar. Hola. Intenta organizar sus papeles, con cierto éxito. Ok. Arthur, sentándose en la cabecera de la mesa larga, dice. Entonces, ¿crees que resolviste en 14 días lo que no pudieron resolver en dos años? Adrián se detuvo y se vuelve sorprendido hacia sus ahora avergonzados compañeros de trabajo. Dos años. Sapron sonrió. Nunca subestimes a mi bebé. Su esposa asintió con una sonrisa de suficiencia. Incluso Adrián, el pequeño que era, parecía un poco presumido mientras miraba a las personas en pantalla. Yo más inteligente que tú. Él sonrió, ganándose risitas y algo de muchos de los niños y padres. Arthur sonrió ante la mirada, pero sabía que tenían que continuar con esta reunión. Cualquier momento. En ese momento, Aune entra en la habitación y se para en un rincón, no queriendo perderse un asiento de primera fila para otra demostración del genio de su sobrino. Nora, Aune, se ve tan orgulloso. Adrián asiente y comienza a pasar varios de sus papeles enrollados. Está bien, tengo algunas cosas para que todas las vean. Los oficiales ayudaron a pasar los papeles mientras Adrián continúa. Solo. Un, pásalas por favor. Un, tendrás que compartirlas, porque yo, un, se ríe nerviosamente cuando se da cuenta de su error. Lo siento, lo siento, no tengo suficiente. Pero, de todos modos, se sienta y comienza a mirar su propia copia. Fue como encender un interruptor, y el joven miró y comenzó a sonar más confiado. Rodea el dibujo que tiene delante con el dedo. Está bien, está bien, obviamente estamos viendo una imagen de las piedras de la cubierta. Los más cercanos a él miraron por encima del hombro, mientras que los demás se vieron obligados a examinar las copias que les dieron. Ahora, en la pista exterior, estas figuras que creerías que son palabras para ser traducidas serán, de hecho. Se pone de pie y, en su emoción, rápidamente despliega un mapa estelar sobre la mesa, empujando accidentalmente algunos de los papeles más grandes a un lado y hacia algunas de las personas a su lado. Adrián sonríe a modo de disculpa mientras algunos de los oficiales se apartan del camino de los papeles. Terra y Zapron se rieron de la emoción de su hijo, pensando en cómo está ahora. Los maestros se inclinaron hacia adelante en sus sillas, algunos queriendo ver cuáles eran sus hallazgos. Lo siento por eso. Rápidamente les dijo a los oficiales, luego indicó el mapa estelar. Eran, de hecho, constelaciones de estrellas. Ahora estas constelaciones se colocaron en un orden único, formando un mapa o dirección de algún tipo. Siete puntos para delinear un curso hacia una posición. Se vuelve hacia la pizarra detrás de él y pega una imagen de las piedras de la cubierta. Aún sonrió antes de encender un cigarrillo, sabiendo que la recompensa llegará pronto. Mi hermanito fuma. Claro que lo hará. Adrián miró a su audiencia para ver si estaban prestando atención hasta el momento, luego comenzó a dibujar una forma de cubo en la pizarra. Yu, para encontrar un destino dentro de cualquier espacio tridimensional, dibuja seis puntos en el centro de cada lado del cubo y conecta tres conjuntos de doce líneas que se cruzan en el centro. Necesitas seis puntos para determinar la ubicación exacta. Termina dibujando un punto final en el centro, donde se conectan las tres líneas. Arthur levanta una ceja cuando ve que el arc más joven termina su demostración. Dijiste que necesitabas siete puntos. Señala, haciendo que Adrián asienta. Adrián miró al general. Bien, pues no, seis para el destino. Pero para trazar un rumbo, va al lado opuesto del tablero y dibuja un punto y lo conecta con el que está en el centro del cubo, necesitarías un punto de origen. Draque, sintiendo la necesidad de corregir al joven, señala la imagen grabada. Excepto, solo hay seis símbolos en el cartucho. Nora saca la lengua, mientras Ren mira fijamente al doctor. Estoy seguro de que habría tenido una respuesta a eso, de lo contrario no habría mencionado el séptimo punto. Dijo, sintiéndose protector de los hallazgos del joven. Los maestros miraron al Faunus Mayor, no les gustó la interrupción y estuvieron de acuerdo con Ren. Adrián levanta un dedo. Ah, bueno, el séptimo en realidad no está en el cartucho, está justo debajo. Hace un círculo alrededor de una V invertida, que tiene un símbolo sobre su vértice, y dos figuras parecidas a humanos a cada lado de la forma de V. Justo aquí, designado por una pequeña pirámide con dos pequeños, divertidos y pulcros, y una pequeña línea que sale de la parte superior. Luego vuelve a la pizarra y dibuja un ejemplo aproximado de lo que está hablando. Cuando terminó, se ríe de su mal dibujo. Nadie más lo hizo. Miró hacia atrás, y al ver las miradas serias, se aclaró la garganta. Bueno, de cualquier modo. Aquí la sonrió. Él lo hizo. En su confirmación, los estudiantes vitorearon, mientras que los adultos se reclinaron con asombro. Ospín tragó saliva cuando sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo? Como una civilización antigua tan antigua como 10,000 años tiene el conocimiento para trazar un curso a través del espacio. Ni siquiera podemos hacerlo con nuestro nivel de tecnología y el polvo como fuente de energía. Entonces, ¿cómo tuvo éxito un pueblo cuya tecnología más avanzada era el carro? Adrián sonrió al comprobar que tenía razón. Finalmente, algún reconocimiento vio que algunos oficiales lo miraban impresionados. Su tío lo miró con tal orgullo en los ojos, que sintió que estaba a punto de estallar. Draque, por otro lado, sacudió la cabeza con vemencia, no. Ese símbolo no está en ninguna parte del dispositivo. El joven Art parpadeó y miró a todos confundido. Uh, ¿qué dispositivo? Hum, ¿qué me estoy perdiendo aquí? Artur mira a Jaune, quien se encoge de hombros y asiente. El general se vuelve hacia Adam y asiente con la cabeza, muéstrale. Pam aprieta la mano de Aquila mientras ambos sonríen. Adam se pone de pie y se acerca a Adrián, presionando un botón mientras asiente con la cabeza al joven. La pared de metal detrás de la pizarra se eleva, mostrando a todos que dicha pared era un escudo contra explosiones de algún tipo. Adrián mira por la ventana revelada y hacia la gran sala de abajo. Allí ve a la gente caminando alrededor del mismo artefacto que fue encontrado bajo las arenas de Bacuo. Una rampa de metal estaba frente a ella, con varios empleados trabajando y algo de maquinaria a su alrededor. La vista del dispositivo le quitó el aliento a Adrián. Mientras tanto, Aquila se acerca para pararse junto al joven atónito. ¿Qué es eso? Alcanzó a decir en su estupor. Aquila se vuelve hacia el hombre y sonríe. Esto es Targate. Adrián se vuelve hacia ella y ella le indica que se aleje de la ventana. Ven conmigo, Adrián. Ella se aleja y, después de echar otro vistazo al interior, él la sigue. La vista del anillo hizo que Velvet levantara una ceja. Bueno, al menos sabemos cómo se llama esa cosa. Sintió un torrente en sus venas al pensar en el nombre. No era la única, pero no sabían por qué. También se preguntaron cómo se relacionaba una pieza de metal con la teoría del científico. Los Ark sintieron que estaban a punto de presenciar algo que enorgullecería a cada uno de sus antepasados. Se escuchó una voz femenina por el intercomunicador cuando la escena cambia a una sala de control. O personal, repórtense al centro de comando. En ese momento, Draque, Adrián y Aquila entran por la escalera en un extremo de la habitación. Draque mira el Stargate, antes de volverse hacia el bastón. Monitores arriba. Una mujer rubia con ojos morados. Violeté decía su tarjeta de identificación. Asciente. Los monitores están encendidos. Muchos estaban confundidos por la baja tecnología que estaban viendo. ¿Qué, dónde están los monitores holográficos? Yang preguntó, ya que todo lo que podía ver eran monitores de pantalla plana en lugar de los hologramas a los que estaba acostumbrada. Bala asciente. ¿Y no es este el futuro? ¿No deberían tener una tecnología más avanzada que esta? Rubí se encogió de hombros. ¿Tal vez estos muchachos no tienen fondos suficientes? No sabía la razón, pero sintió que la suya era razonable de suponer. Además, nadie más tiene una idea mejor. Nuevamente, nadie buscó preguntarle al dios residente. Jack suspiró mientras palmeaba ligeramente la cara, preguntándose qué estaba haciendo aquí. Espera, yo vivo aquí. Jack se vuelve hacia un enorme oso faunus, que trabaja en una de las estaciones. Barrett, tal vez quieras mostrar los detalles en el monitor central, por favor. 6. Un oso fauno con un lápiz en la boca asciente. Sí. Tengo detalles, encendidos. Presiona algunas teclas y se enciende un monitor de computadora, que muestra una imagen computarizada del Stargate con siete cuadros en blanco a la derecha, donde la palabra inactivo frente a la imagen. La escena cambia para mostrar el Stargate, cuando su tracto interno comienza a girar lentamente, para gran incredulidad de la audiencia. Esperar. Waze grita mientras señala el dispositivo. Pensé que esa cosa estaba hecha de una sola pieza de metal. Esa cosa es una máquina. Muchos de los otros negaron con la cabeza, sus mentes no estaban dispuestas a comprender las puras revelaciones de tal dispositivo creado hace tanto tiempo. Waze sintió que su comprensión de la historia se estaba desmoronando a su alrededor. ¿Cómo? ¿Cómo pudo existir una máquina hace miles de años? 7. Salem y Ospin también estaban al borde de un ataque de pánico. No podían pensar cómo algo de esto era posible. Velvet tragó saliva, hola, chicos. Algunos de sus amigos la miraron. ¿Para qué crees que es esa cosa? Nadie tenía una respuesta para eso, pero recordaba la teoría de Drian y el fósil que se desenterró junto a las piedras de la cubierta. Realmente no querían saber. Crow, mientras tanto, sacó su pergaminó y abrió su reloj. Day levantó una ceja a su amigo. ¿Qué estás haciendo? El hombre se encogió de hombros. ¿Qué, esto? Solo quiero saber cuánto tiempo pasará hasta que el mocoso encuentre el símbolo. Ante las expresiones confusas de sus sobrinas mientras lo miraban, Crow puso los ojos en blanco. Ninguno de ustedes prestó atención. Estuvieron trabajando en eso durante dos años, y el niño resolvió la mayoría de sus problemas en dos semanas. Demonios, logró traducir los símbolos en su primer día. Winter parpadeó ante la razonable explicación del borracho. Uh, no pensé en eso. Volvió a mirar la pantalla. Sería interesante ver qué tan rápido este joven encuentra el símbolo que falta. Penny tuvo el mismo pensamiento, preguntándose qué misterios tenía el Stargate. Aunque a juzgar por sus hallazgos y su mismo nombre, puedo pensar en algunas cosas. Pam ahora se ha unido a los demás en la habitación. En una pantalla, se pueden ver imágenes de cerca de todos los glifos de las constelaciones a medida que el tramo continúa girando lentamente. Adrián nota un glifo en particular justo a tiempo. Espera. Grita, la gente detiene el anillo interior del Stargate. Esperar. Rápidamente mira a su alrededor, antes de ver un marcador en el bolsillo de Barret. Tienes un, un, lo siento. El joven lo agarró y comenzó a dibujar en el monitor, ante las quejas de Faunus. Adrián comenzó a dibujar pequeñas figuras de palitos en la pantalla. Dos figuras a cada lado, rezando junto a una pirámide con el sol directamente encima. Termina su dibujo delineando el círculo sobre la pirámide. Zap sonrió. Él lo hizo. Abrazó a su hijo con fuerza mientras lo arrullaba. Los profesores miraron la pantalla con asombro. No pensaron que sería capaz de encontrar el símbolo tan rápido. Crow miró su pergaminó y sonrió. Veinte segundos, exactamente. Se rió de las expresiones de asombro en el rostro de ese científico. Ese símbolo estuvo justo frente a ti todo este tiempo. Drake miró con asombro. Tiene razón. Estuvo justo enfrente de nosotros todo el tiempo. Crow sonrió, sintiendo que el Faunus le hablaba más a él que a sí mismo. Su familia puso los ojos en blanco, a lo que él ignoró. Penny, Winter y algunos otros aplaudieron por el buen ojo que tenía. Impresionante, comentó Penny, fue capaz de detectar la similitud notablemente rápido. Aquila busca un teléfono y marca una extensión con una sonrisa vertiginosa. General Arthur, Adrián ha identificado el séptimo símbolo. De vuelta en la sala de reuniones, Arthur, Jaune, Adams y el resto de los altos mandos militares siguen mirando desde la ventana de la sala de reuniones, con el general al teléfono. Arthur sonrió ante la noticia. Eso fue rápido, doctor. Adelante. De regreso a la sala de control, los científicos presionaban botones rápidamente y corrían a sus estaciones. Violete presionó algunas teclas y miró el monitor sobre su cabeza. Programación del séptimo símbolo en la computadora. El anillo interior se movió de nuevo, pronto se detuvo en un símbolo, y uno de los cristales en la parte inferior derecha se iluminó. Chevron One está aguantando. Chevron One está bloqueado en su lugar. El tracto comenzó a moverse en la dirección opuesta. ¿Qué diablos? Dijo Whitley, ignorando todos los años de lecciones de cortesía mientras miraba la pantalla en estado de shock. Pensé que esos eran cristales de polvo. No sabía lo que estaba pasando, pensó que esos cristales estaban hechos de polvo como decoración y luego una fuente de energía cuando se reveló que esta cosa era una máquina. Se perdió por completo las miradas de asombro que recibió de su hermana mayor, Clayne, y de su madre. Waze todavía estaba enloqueciendo, su compañero intentaba calmarla, por lo que no escuchó lo que dijo su hermano. Barret anotó algo en un blog cercano, luego miró el monitor a su lado. Potencia de salida al 23%. Dijo, el monitor a su lado mostrando cuánta energía estaba siendo generada por el Stargate. Violet asintió mientras ella también anotaba algo. El tratado se detuvo de nuevo, esta vez se iluminó un cristal, Chevron, en la parte inferior izquierda. Chevron Duo está aguantando. Chevron Duo está bloqueado en su lugar. Lo anotó y el Stargate comenzó a moverse de nuevo. Barret miró el monitor a su lado, sosteniendo al 35%. Dentro de la sala de la puerta, un técnico corrió hacia un intercomunicador y presionó un botón. Muy bien, tenemos una condición roja en la sala, evacuar a todo el personal. Dijo, los altavoces amplificaron su advertencia y los técnicos salieron corriendo de la habitación antes de que las puertas se cerraran. Todos guardaron silencio ante lo que estaba sucediendo. Los ARC sintieron que sus propias almas les cantaban, emocionados por lo que estaban viendo. Mientras tanto, todos los demás sintieron una sensación de temor por la misma razón. De vuelta en la sala de control, Adrián señala el Stargate en estado de shock mientras se encendían más galones. ¿Eso estaba debajo de las piedras de la cubierta? Aquí la siente. Sí. Mi padre lo encontró, hace décadas. Hecho de un mineral, diferente a cualquiera que se encuentre en Remnant. Adrián miró al ancián en estado de shock, antes de escuchar la voz de Violete. Chevron 5, bloqueado en su lugar. Mientras decía esto, Barret dijo que la producción ahora estaba en 79%. En ese momento, la habitación comenzó a temblar, como el comienzo de un terremoto, sacudiendo las tazas de café y el equipo mientras la gente intentaba asegurarse de que nada se derramara o cayera. Antes de que alguien pudiera preguntar qué estaba pasando allí, un terremoto similar estaba ocurriendo en el Nexus. ¿Lo que está sucediendo? Ruby preguntó mientras trataba desesperadamente de aferrarse a su asiento. No sé. Jan grita mientras intentaba hacer lo mismo. Los chivis se abrazaron mientras trataban de permanecer en su asiento. Todos los animales se escondieron debajo de las sillas de sus dueños, temblando de terror. Todas las madres abrazaron a sus hijos. Pero estaban bien. A pesar de lo que estaba pasando, ningún Ark, de sangre o adoptado, podía encontrar en sí mismo el miedo al terremoto. Continuaron escribiendo, tratando de terminar lo que habían comenzado. Violete grita por encima del terremoto, el sexto cheurón del Stargate se enciende. Chevron 6 aguanta. Chevron 6 está bloqueado en su lugar. Aquí la miró a Adrián asombrado mientras intentaba mantenerse estable. Esto es lo más lejos que hemos podido llegar. Ella grita para que la escuchen por encima del ruido, pero la ignoran por completo. Era como si Adrián estuviera en trance. Muchos de los monitores comenzaron a despear, sus pantallas se volvieron estáticas cuando la salida de la puerta comenzó a sobrecargar todo el sistema. El séptimo cheurón en la parte superior de la puerta pronto se marca y el punto de origen de Remnant se muestra con orgullo. El temblor es tan fuerte que cualquiera que permaneciera de pie tenía que agarrarse a los escritorios o paredes cercanos. Barret vio en uno de los monitores que aún funcionaban que la salida se acercaba al 100% y escribió en la pizarra lo más rápido que pudo para redirigir el exceso de energía para asegurarse de que los generadores no explotaran. Tenemos que amular manualmente. El fauno grita. Violete grita sobre su universidad. Chevron 7 está cerrado. El temblor en el Nexus había empeorado, coincidiendo con el que estaba experimentando la instalación. Muchos de los pedestales se habían caído y su contenido se había desbordado. En algún lugar, se escuchó una gran explosión cuando una luz verde parpadeó a poca distancia. Muchos esperaban que el terremoto se detuviera pronto, pero se presentó un nuevo problema. Como si estuvieran en trance, todos los niños Arquisaprón se pusieron de pie y comenzaron a caminar lentamente hacia la pantalla. Incluso Alice y Adrián intentaron seguirlos, pero sus madres los sujetaron con fuerza. Terra miró a su esposa con horror. Zack, ¿qué estás haciendo? Vuelve aquí, por favor. Las otras madres también suplicaron a sus hijos que regresaran, pero fue en vano ya que no podían levantarse sin caerse por el sismo. Sin embargo, eso no les impidió intentarlo. No podían escucharlos, los Ark miraban la pantalla con asombro mientras el Stargate llenaba la vista. Su sangre les estaba cantando, diciéndoles que pronto terminaría. Se detuvieron a medio metro de los asientos en un semicírculo irregular, esperando. La voz de Violete llamó por el sistema de megafonía. Chevron 7 está bloqueado en su lugar. El Stargate activado. Un vórtice gigante sale del Stargate y atraviesa la pantalla. El monitor emite chispas mientras intenta mantener la conexión. La ola de energía se precipitó rápidamente hacia los arcos mientras las madres y los héroes gritaban horrorizados, tratando de levantarse y sacar a sus bebés del torrente de energía. Pero nunca les llegó. El vórtice se detiene rápidamente a unos centímetros de ellos y se retuerce cuando parte de la oleada de energía inestable comienza a retroceder. Tomó un momento, pero el vórtice pronto se retiró tan rápido como avanzó. Se retiró a través de la pantalla, el vidrio parecía como si nada hubiera pasado mientras la visualización continuaba, pero pocos prestaron atención a eso. El temblor finalmente se detuvo, y las madres fueron rápidamente hacia sus hijos y los abrazaron con fuerza. Casi todos ellos con lágrimas en los ojos mientras intentaban reprenderlos por su imprudencia. Raven sintió que su corazón estaba tratando de escapar de su pecho, un sentimiento que todas las otras madres compartían. No vuelvas a hacer eso, por favor. Le susurró a su hija, Siena y los demás haciendo lo mismo. Fue en ese momento que terminó el trance, y los niños se quedaron preguntándose qué había pasado mientras sus madres los abrazaban. Terra corrió hacia su esposa, le dio la vuelta y la abofeteó, antes de abrazarla fuerte y llorar por encima del hombro de la mujer atónita. Nunca vuelvas a hacer algo tan estúpido. ¿Me escuchas? Zapron parpadeó, el dolor de la bofetada hizo que su cerebro comenzara a funcionar de nuevo. ¿Qué pasó? Sintió las lágrimas empapando su ropa y abrazó a su esposa con fuerza. Lo siento, no sé qué me pasó. Su respuesta fue reflejada por los niños. Mientras todos observan en las salas de control y de información, el Stargate se activa con un vórtice gigante que fluye hacia afuera, antes de retroceder y dejar una pared vertical de agua en el antiguo agujero vacío de la puerta. Aquí la dice algo ininteligible por encima del resto del ruido. Adrián sonrió al verlo, hermoso. Dijo, sin saber que lo dijo en absoluto, antes de parpadear y sacudir la cabeza. En ese momento, por encima de las lágrimas y las disculpas, la tableta de piedra comenzó a iluminarse. Todos miraron la losa en estado de shock, algunas de las palabras en bloque cambiaron ante sus propios ojos. Después de unos momentos, la luz se retiró, dejando en paz la mayoría de las palabras de mármol. Pero algunos de ellos habían cambiado. Y podían leerlo. La edad de los dos ha llegado a su fin. Cuatro pilares guían la sangre a través de las eras pasadas. A través de anillos antiguos se ha encontrado el quinto. Fin. Momento culminante. Oh, siniestro. Apuesto a que nunca esperaron eso. ¿Qué pasó con los arcos? ¿Y qué pasa con la tablilla de la profecía? Curioso. Lista de los hijos actuales de Jaune en el Nexus. Neo. Lucía. Esmeralda. Peridoto y Granate. Bernal. Ámbar. Cuervo. Petirrojo. Siena. Altaní. Glinda. Alicia. Uno. Los patos machos se llaman Dracos. En cuanto al nombre, es del programa Friends. El personaje de Joel es actor, y uno de sus papeles más famosos es el de un médico llamado Dracker Ramoray. Por supuesto, era médico, pero en cogimiento de hombros. Pensé que era divertido conectar los dos. Dos. Hiedra venenosa. Sé que su nombre es Pamela Isley, pero sentí que incluir a Ivy tendría sentido para una persona de Renant. Además, con su cabello verde, encaja más que una identidad para una villana. Tres. Y ahí lo tienen, la razón de mi título de esta película. Puerta al cielo era el nombre original bajo el que se encontraba el Stargate, una traducción de uno de los científicos que resultó incorrecta. Y ni siquiera es la primera vez que mencionó ese nombre. ¿Recuerdas a Raven al final de la venganza de los arcos? Ella mencionó que los arqueólogos encontraron algo en Baco, ellos lo llamaron la puerta al cielo. Eso fue lo que se encontró, el Stargate. En cuanto a por qué se enteró recientemente, bueno, no se podía confiar en ella hasta el final, y Jaune no lo sabía porque no estaba autorizado a saberlo en ese momento. Jeje, todo viene al punto de partida. Cuatro. Otro nombre para Cheerios. Supuse que los niños pequeños de su edad no pueden comer dulces u otros dulces normales, él tiene dos años, pero los Cheerios son lo suficientemente dulces como para que se consideren dulces por sí mismos y él no lo sabrá mejor. Mi propia sobrina y sobrino se vuelven locos cada vez, que ven el cereal frente a sus platitos, así que puedo ver a Adrián haciendo lo mismo, aunque en menor medida. Cinco. Con toda mi emoción, olvidé por completo mencionar el uniforme de gala. Como no pude encontrar un estilo que realmente me gustara, decidí quedarme con el uniforme de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Además, se ve genial de todos modos, entonces, ¿por qué cambiarlo? Seis. Barret. Significa Fuerza de Oso en alemán. Siete. Algunos podrían pensar que estas reacciones son exageradas, pero piénsalo. Si un sitio arqueológico publicara un hallazgo de un avión de combate que ha estado enterrado durante más de 5.000 años, ¿no te sentirías con ganas de llamarlo mierda? Y luego sentir miedo cuando se demostró que los hallazgos eran ciertos, de seguro lo haría.